Muy buenas ponchosigores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega de la serie de la Mansión Batalla Como ya dije en el vídeo, supongo lo estoy viendo a las 7, lo que pasa que me está tardando un poquito el vídeo en subir, el de las 5 El de las 5, así que a lo mejor lo tenéis a las 5 y media o algo así Espero que no os haya molestado, pero en fin Me sentáis un poco raros que estoy muy nervioso Porque, bueno, tú, tú eres el que me dijo lo de la racha de las 100-200 victorias Todavía sigo en super combates individuales, ya luego continuaré, pero hoy toca super combates dobles Contra Vesper, Blasco, ahí tienes un trofeo, pero luego, cuando acabe este vídeo, habrá otro En fin, va con, lo he tenido que leer chicos, porque es que necesito plantarme una estrategia seriamente la anterior vez Bueno, como ya conocía un poco a Tornado Xandros y Landros, pues decidí ir a pelo Y jugármela con Rayos Hielo, porque era muy fácil con Rayos Hielo ese combate Pero hoy no es nada fácil Entei, Raikou, Suikun y Latios con Rocio Bondad nos esperan Así que no se puede fallar Estoy muy nervioso Sinceramente no sé qué haría si pierdo, así que super combates dobles Vamos allá Y ya está 49 de racha, sí Sí Y vamos con el equipo que estáis viendo aquí Vamos con, ya que, os lo voy a enseñar, ¿no? Greninja, a la izquierda, aunque da un poco igual Latios ¿Eh? Latios, ¿por qué no? ¿Por qué no me deja? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja Latios? No será por el Rocio Bondad, ¿no? ¿Pero por qué no me lo deja? Sí, hombre, Vesper puede y yo no Eh, me niego ¿Por qué no me deja Latios? ¿Será por la vidasfera? No me lo creo, eh? ¿El Rocio Bondad es necesario en él? No me lo creo ¿Sabéis qué? Por culpa de esto es bastante probable que pierda el combate ¿En serio es por eso? ¿En serio? No me lo creo No me lo creo Como sea por eso Tenemos un problema Vaya manera Todavía no lo he perdido No Pero como sea por eso Es que el Rocio Bondad fomenta la defensa y el ataque especial No me jorobes Es que es un objeto necesario en él Claro, ahora no he registrado Claro, como no tiene el objeto que os puede derrocar a todo el equipo ¿Eh? Esto Esto no es justo Greninja, Latios Metagross y Rotom Allá va No creo que gane, pero El VGC Que yo vaya al VGC depende de esta De este De esta batalla Dios mío La que me han liado con el Rocio Bondad Aquí está Vesper No le las damos el combate Ay, Dios mío Dios mío Ah, esto ¿Se acuerda de mí? Soy yo, Vesper Veo que se ha coronado campeona de Hoenn Ay, mamá ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Quiere irme a casita? Perdón, perdón Como me iba a decir eso Mi hermana se pondrá hecho una furia Vamos, echemos un combate, ¿sí? Yo lo haré todo Así que no se contenga Madre del amor hermoso A ver A ver Vamos a pensar fríamente Entei tiene Cabeza de hierro Fuego sagrado Roca afilada y protección Raikou tiene Rayo Bola sombra Y protección No sé si se irán a proteger Pero yo voy a ir con escaldar a Entei Bueno, yo creo que De hecho Entei es el mínimo de nuestros problemas Creo que voy a hacer focus a Raikou Pero claro Como me salga mal Podemos tener un problema Creo que voy a hacer El focus a Raikou Pero no quiero que nadie se proteja Bueno, menos mal Se ha protegido a Entei Bien ¡Qué bien! Menos mal Ha explotado el globo de helio Rayo Mira lo que quita ¡Bien! ¡Bien! ¡La vida esfera! ¡Sí! ¡Vámonos! Raikou fuera Raikou Muy Pero que muy Fuera Vale Va a ir con Ventisca Eso Está muy claro Así que Creo que debería cambiar a Metagross Pero es que está Entei El cual Se va a tragar un escaldar Ahora mismo Y Latios Me lo voy a reservar Voy a sacar de hecho a Rotom Sí, voy a hacer eso Vamos con Rotom Y Greninja Está muerto ¿Vale? Pero Entei va a sufrir un gran daño No creo que acierte otra protección Si es que la va a usar Que no creo Vale Efectivamente No usa nada Escaldar Entei va a estar muy cerca de morir Vale, bueno Suicu Ventisca Y lo evitamos ¡Perfecto! Lo evitamos ¡Bien! Vale, Greninja está muerto Eso está claro Está bien Y la vida esfera ¿Vale? Vamos con Latios Ese Entei No puede hacer Básicamente Nada A Latios El que sí puede Es Suicun Se va a encebollar Con Ventisca Va a venir a por mí Pero yo voy a por él Ahora mismo Voy con todo ¿Eh? Rayo Esperemos unos pocos TSS Ventisca A medio Vale, Latios lo aguanta Roca afilada A Rotom Bien Bien ¡Qué bien! Suicun fuera Suicun fuera Vale Latios Hay que librarse de Entei Pero es que Quiero hacerle mucho daño No, vamos Vamos a quitarnos a Entei de en medio Con Psíquico Y ese Latios Vendrá por mí Pero yo lo voy a paralizar Vale, vamos Entei fuera Crítico Además, ¿vale? No sé por quién Vendrá Latios Supongo que A por mí Latios Con Pulso Dragon Efectivamente No se lo piensa dos veces Es lógico Tiene el Rocio Bondad ¿Vale? Es lógico Es lógico No evites El Onda Truino No Y ahora Con Metagross Vamos con Puño Hielo Este Latios No tiene protección Lo que voy a intentar ¿Onda Truino Podía fallar? Onda Truino Tiene 100 de precisión ¿Cómo la he esquivado? Vamos a intentar paralizarle Metagross Mega evoluciona Ese Latios No me puede hacer nada Metagross Así que supongo que Supongo que irá a cargarse A Rotom Sí, efectivamente Vale, vamos con Puño Hielo Y a ver cuánto le quitamos Vale Hecho 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 ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Sí! Menuda fuerza Lo siento mucho Mira que lo he intentado Pero ya no doy para más Prometo que me reforzaré Y seguiré entrenando duro Así que no deje de venir A echar combates A la mansión batalla No me lo creo Madre mía Es que ese Latios No tenía nada No tenía nada contra mí Y al final Metagross Ha pegado ahí un sprint Diciendo ¡Vamos, puño Hielo! Segundo trofeo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Enhorabuena por tan Magnífico combate Obtener una victoria Contra las damas del combate Cuando a una portada Se merece un obsequio Aquí tienes puntos de batalla El rocío bondad Me ha jorobado Bastante O sea Sin él Aún así Me he sacado bien Las castañas del fuego Puncho me has dejado Con la boca abierta Menuda victoria Como sé que por tan Magnífica taña Hemos decidido erigir Otra estatua En tu honor Ya sé que no pone otra Pero me da igual ¡Ah! Sí Sí, hombre Vete Vete a pastar Debo guardarme el vídeo Pausar Por cierto Me han salido Como cuatro veteranos Antes de llegar a este combate Cuatro veteranos Que son con legendarios Y me los he comido a todos Sin Rotom Con Scrafty He de decirlo Scrafty me ha ayudado A llegar hasta aquí Porque es un tanque Y bueno Una cosa que quería aclarar Es que si me estáis Ay, qué bonito Qué bonito Si me estáis pidiendo consejo Podéis pedirme Todo el consejo que queráis Vale, chicos Sobre Equipos Pronto haré una serie Que me pidió Pablo Augusto Que es la de Erigir una estatua Ante honor ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? La de análisis de Pokémon Así que Empezaré con legendarios Supongo O bueno Básicamente Atenderé a vuestras sugerencias Y pues el comentario Que tenga más likes Más votos Será el Voy a guardar Porque es que si no me da algo Será el que De lo que haya dicho El señor Del comentario Pues El que haga Y bueno Para luchar contra Para luchar contra Blasco Lo que tenéis que hacer Es tener Un trofeo Da igual de qué El caso es tener Simplemente uno ¿Vale? Y ya está Y bueno Respecto al nivel Al principio El combate que yo subí Contra Blasco Te aparece Según ganas el trofeo A ese nivel Y luego si vuelves a luchar Contra él Sin necesidad de ganar Más trofeos Te aparecen ya Nivel 79 Y su galazal 81 Así que bueno 50 victorias consecutivas En super combates Individuales 50 victorias consecutivas En super combates Es que Es que Estoy tan orgulloso De esta ficha De enterador De este juego Que de verdad O sea Estoy muy feliz Chicos Lo siento Me he puesto muy tonto Lo sé Pero es que estoy Muy muy feliz Y nada chicos Puedes dejar un pequeño like Que El más mínimo like Aunque tenga un like Este vídeo Y sea el mío Es que me da igual Porque es que El hecho de haber ganado Estos combates Es Para mí es Es lo más chicos O sea En serio Y nada Like, favoritos, comentar Suscríbete Si queréis estarlo Para más vídeos De Pokémon Rubio Mega Y nazo muy De Mario Kart 8 Online Etcétera Y chicos Un aplauso O sea Un aplauso Lo tengo aquí El vídeo En la cámara lucha No sé ¿Dónde está Cámara lucha Aquí Voy a usarla? Voy a usarla Sí Claro Me pone aquí Un mensaje No sé Un mensaje bastante raro Aquí está El combate número 50 Tengo bastante guardados Tengo como 32 OMG OMG Vale Tengo aquí El combate número 20 De la mansión Combate número 40 Que creo que son unos Que me derrotaron Combate número 50 Ahí está Combate número 49 Fíjate El equipo que me lanzaron Antes del 50 Bastante serio Bastante serio Y bueno pues Poquito más La verdad es que Como os digo Muy feliz En serio O sea Qué pena que nos salga aquí Su cara La verdad es que molaría Me he grabado aquí Unos cuantos combates El 49 Que era el previo Por nervios Ya me lo guardé 48 me sacaron a esos 45 me sacaron a esos Y bueno Luego ángel Vale El combate número 41 También me sacaron a esos Un artículo La verdad es que Bastante fácil Artículo Y nada chicos No me enrollo más Un saludo Un abrazo Un besito Todo lo que queráis Porque es que estoy Muy feliz ahora mismo Dos trofeos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós